Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer sería ir explicando la parte del clúster, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ir arrancándolo, ¿vale? Entonces sería Terraforminit, comprobamos que está todo bien. Ahora lo explicaremos tranquilamente. Terraforminit lo arrancamos primero porque tarda bastante. Tarda bastante, sí. Tarda bastante, la verdad. Vale, aquí lo que tendría que hacer sería dar de alta, os dais cuenta, ¿no? 54 elementos son los que tiene que dar de alta, son un montón. No los vamos a detallar ahora, pero sí le vamos a ir pidiendo que nos lo vaya dando de alta, ¿vale? Entonces apply, menos menos, auto, guión, aprober, le damos cera y esto pues va a ir marchando sin ningún tipo de problema y ya está. Y aquí ya está dando de alta las cosas. Bueno, mientras tanto os vamos a ir dando la explicación de qué es lo que tenemos hecho y qué es lo que necesitamos hacer, ¿vale? Entonces en este caso lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un servicio EKS, es decir, el AST Kubernetes System, ¿no? o Service, que es el servicio de Amazon que dispone para poder dar de alta clusters de Kubernetes. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Bueno, para poder evitarnos gran parte de los problemas que podemos tener a la hora de dar de alta estas máquinas, vamos a intentar utilizar módulos, ¿vale? Los módulos dentro de Terraform son como facilidades que nos ofrecen para poder interactuar contra determinados proveedores o recursos de proveedores que sean de un uso complejo, es decir, que no sean sencillos de dar de alta pues como lo que hemos estado dando hasta ahora, ¿no? Pues da volúmenes, attachment, instancias, ¿no? Temas de ese estilo. Pero claro, si nos tenemos ya que empezar a meter, a crear determinado tipo de, pues eso, de máquinas dentro de una VPC, por poner un ejemplo, pues es bastante más complicado a la hora de hacerlo. Entonces casi es mejor liarnos la manta un poquito a la cabeza con las VPCs, ¿vale? Y utilizar un módulo para empezar, que está bien. Entonces en vez de hacerlo de la manera tan compleja como lo hicimos la última vez con Anthony, que estuvimos haciéndolo pues de 0 a 100, ¿no? Vamos a intentar basarnos en algún módulo de VPC para poder crearlo, ¿no? Entonces en el caso de la VPC voy a entrar primero a este ficherito vpc.tf y vamos a empezar, ¿no? Entonces la idea de esta VPC, como veis, es, bueno, va a intentar gestionar un recurso que es una random screen que vamos a intentar colocar al final de una variable que vamos a llamar clúster name, ¿vale? Que es la variable que vamos a utilizar para nombrar al clúster, ¿no? Dentro de nuestra, dentro de nuestro sistema. Vamos a tener acceso por supuesto también a las zonas que están disponibles dentro de la región que hemos escogido y a partir de aquí vamos a intentar dar de alta una VPC. Si os dais cuenta lo que vamos a hacer a partir de aquí es utilizar un módulo de AWS para Terraform, en este caso el módulo de AWS para la VPC. Si buscamos esto directamente por internet lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Es, como veis aquí, un registry.terraform.io de AWS, la versión latest. Y lo que nos encontramos es el módulo de Terraform para crear VPCs, recursos VPCs dentro de AWS, ¿no? Más vemos que está ticado, o sea que este módulo está verificado, ¿vale? O sea que, de que es un partner oficial de Hasicore. Entendemos que es la propia AWS quien lo refiere, ¿no? Y a partir de aquí nosotros lo que vamos a poder gestionar es esto, ¿no? Las VPCs, las subnets, las rutas, las tablas de las rutas, el Internet Gateway, es decir, vamos a poder dar de alta prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para gestionar una VPC en sí, ¿no? Entonces vamos a ver con el ejemplo a ver qué es lo que hace, ¿no? Bueno, lo primero es que aparte de definir el source, es decir, la fuente, es decir, esta vez el módulo que nosotros queremos usar, tenerlo descargado, lo vamos a descargar de Internet. Vamos a indicar cuál es la versión que nosotros queremos utilizar de este VPC. También vamos a colocarle un nombre a este VPC, que como veis lo estamos definiendo a través de una variable. Luego vamos a definir un rango de direcciones, ¿no? En este caso vamos a hacer una clase A, ¿no? 10.0.0.0 barra 16. Luego vamos a decirle en qué zona se supone que tendría que estar disponibles, que son las que hemos recogido antes, la AWS Availability Zones, ¿no? Que habíamos definido con anterioridad para definir cuáles son. Vamos a definir en este caso tres subredes privadas y tres subredes públicas, ¿vale? Las redes privadas serán la 1, 2, 3 y las redes públicas serán las 4, 5 y 6. Vamos a habilitar el gateway de NAT, el single de NAT y el tema de los DNS hostname, de los nombres de máquinas. A partir de aquí le vamos a colocar en los tags, el cluster name que hemos generado con anterioridad, ¿vale? Y también se los vamos a colocar a las subnet públicas y a las subnet privadas. Entonces de esta manera lo hacemos de una manera relativamente sencilla y sin mucha complicación, ¿no? Es decir, esto en comparación a lo que nosotros hacíamos con anterioridad, la verdad es que está bastante bien. ¿Qué piensas, Anthony? Sí, claro. Es excelente. El módulo, o sea, el módulo es como, digamos que el punto de partida para que entres en todo el mundo de Terraform con AWS, ¿verdad? Y este, o sea, te facilita mucho las cosas. Yo particularmente no los utilizo porque digamos que tengo cosas especiales que debo controlar en la infraestructura, ¿verdad? Y necesito un poco más de libertad, pero si no es tan importante para proyectos privados o si para proyectos pequeños, ¿verdad? Los módulos son excelentes. Te ahorras una cantidad enorme de trabajo. Simplemente porque ya tienes prácticamente toda la lógica creada y hecha. Claro, en este caso, como lo estamos haciendo para la gente que está empezando, pues es una manera también de ir segmentando redes y no meterlas todos dentro de default, ¿no? Exacto. Y es una manera de hacer temas de ese estilo, ¿no? Luego también, evidentemente, vamos a meter una serie de security groups, ¿vale? En este caso vamos a meter un security, un AWS security group denominado Worker Group Management 1 y Worker Group Management 2, donde de momento solamente vamos a meter el puerto 22 de entrada en ambas redes, ¿no? A la hora de poder manejarlo. Y luego a partir de aquí, pues eso, vamos a poder meter que, pues eso, de que todos los Worker se supone que deberían de poder ser accesibles desde todas estas IPs que tenemos definidas desde el puerto número 22. Aquí, evidentemente, tendríamos que meter todos los security groups que nosotros necesitáramos para el acceso dentro de nuestra red, así bloqueando aquellas redes que no necesitamos o aquellos accesos que nosotros necesitamos. De momento solamente estamos abriendo el puerto 22. Lo suyo sería abrir el puerto 80, 443 y todo aquel extra que nosotros necesitáramos para poder gestionar, ¿no? A partir de aquí, evidentemente, lo que nosotros queremos extraer es un determinado conjunto de salidas, pues que son los datos típicos, ¿no? El endpoint del cluster, es decir, la URL de acceso, ¿vale? El security group para el cual se supone que se le tiene asignado, el fichero kubeconfig, ¿no? Que se supone que nosotros necesitaríamos para poder luego acceder a lo que es el cluster en sí, ¿vale? Algunas autenticaciones, la región en la que nosotros lo tenemos definido y el nombre del cluster que nosotros le tenemos puesto. Aquí la parte importante sería este kubeconfig que nosotros necesitaríamos, ¿no? Para luego poder acceder a ese cluster y disponer de las credenciales adecuadas para metérselo a nuestro kubectl, ¿no? Y luego ya a partir pasaríamos al main.tf, que sería el principal, donde aquí vamos a definir, ya veréis que es muy poquita cosa la que tenemos que definir. Entonces, bueno, como siempre, vamos a definir el nombre del proyecto de la región, que sería en este caso como variables, ¿no? Que podemos definir. Vamos a utilizar, evidentemente, el provider de AWS y fijaos lo poquito que tenemos que dar de alta, ¿vale? En este caso vamos a dar de alta, si os dais cuenta, otra vez, ¿no? Un módulo que sería el Terraform AWS módulo SKS AWS, que si vamos aquí y lo buscamos, nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo, ¿no? Con el módulo de Terraform para poder crear Kubernetes Elastic, ¿no? En el caso de AWS y para asociarle determinadas instancias, ¿no? Entonces, bueno, pues está bastante bien porque se haría bastante rápido, ¿no? No nos tendríamos por qué preocupar por eso. Evidentemente, le vamos a dar de alta con un nombre. Os dais cuenta que sería nombre de proyecto guión y el nombre de cluster que le hemos dado con anterioridad. Aquí estaríamos utilizando las redes privadas, ¿no? Que nosotros quisiéramos asignarle en un determinado momento. También le podríamos asignar cuál es la versión del cluster que nosotros queríamos utilizar de Kubernetes. Aquí podríamos dar de alta, ¿no? Los tags que nosotros necesitáramos. En este caso, estaría metiendo el nombre del proyecto para que luego pudiéramos buscarlo en Course Explorer. En la VPC, como la hemos creado anterioridad con el módulo, pues sería módulo vpc.vpc-id. Y aquí ya podríamos empezar a definir nuestros Worker Group, ¿no? En estos Worker Group, evidentemente, yo he definido dos, pero bueno, podríamos definir los que nosotros quisiéramos en cualquier momento. Entonces, en este caso, he definido un nombre con un Worker Group, donde solamente necesitaríamos un objeto en este caso. Luego, por otro lado, aquí le estoy definiendo que sería un T3 Small, ¿vale? Y aquí le estaría asignando, bueno, pues los Security Group que yo necesitara para su utilización. A partir de ese momento, podría delegar otro Worker Group por otro número distinto de elementos, ¿no? Y de otro tipo de máquinas y podríamos definir tantos Worker Group como nosotros necesitáramos. He tenido que incluir esto, este Worker Group de for root volume type, porque si nos hemos dado cuenta de que, por lo que sea, en el módulo de AWS parecía que aquí estaría configurado teóricamente con GPT-3, pero fallaba. Nos daba un fallo y no nos dejaba utilizar GPT-3 a la hora de manejar esta información. Entonces, esto sería como una manera de forzar a que esta instalación que nosotros tenemos hecha, pues eso, nos arrancará esta información con los volúmenes en GPT-2 por defecto. No es lo ideal, ya que parece que, bueno, pues que tendríamos que hacer gestiones de otra manera y tal, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues cogeríamos los datos del cluster y tal, y luego ya, pues, a través del provider de Kubernetes, pues podríamos empezar a manejar ya aquellas cuestiones que nosotros necesitáramos dentro de ese cluster, ¿no? Entonces, los datos típicos para manejar el cluster de Kubernetes serían el endpoint, luego, por otro lado, necesitaríamos el acceso al certificado, el token de acceso y, bueno, si queremos cargar el fichero de configuración y sobre qué versión de Kubernetes queremos lanzarlo, ¿no? Y a partir de aquí ya podríamos hacer cualquier cosa que nosotros necesitáramos dentro del cluster de Kubernetes, ya que con este proveedor de Kubernetes, pues podríamos interactuar contra cualquier tipo de recurso que tuviésemos definido dentro de ese cluster de Kubernetes, ¿no? Exactamente. A partir de aquí, por ejemplo... Vamos a enseñar el código otra vez para que le echemos un vistacillo rápido, ¿vale? Porque me da cuenta que no hemos cambiado de escena. Entonces, os comento un poquito por encima, ¿vale? Sería el tema de los recursos, los tendríais disponibles aquí, de las zonas, la string y la definición del cluster name. Por otro lado, tendríamos el módulo definido, donde definimos todas las cuestiones correspondientes a la VPC, ¿vale? Por otro lado, tendríamos los security group, ¿vale? Donde aquí definiríamos todas las posibles entradas o salidas que nosotros necesitáramos dentro de ese cluster de Kubernetes. Por el otro lado, tendríamos las salidas que hemos mencionado con anterioridad, tanto el endpoint, el security group, el kubeconfig, ¿no? Y todo aquello que nosotros necesitemos. Luego, evidentemente, dentro del main, necesitaríamos las variables que hemos definido con anterioridad y el provider de AWS, más el módulo de EKS para la versión 1.18 del cluster en sí, definiendo todo lo que hemos visto, ¿no? Incluida la VPC, incluidos los worker group y el fallo que habíamos dicho del GP2. A partir de aquí, bueno, pues el acceso a lo que sería el cluster en sí, el identificativo a la hora de autenticarnos. Y luego, por el otro lado, pues lo que sería ya el acceso al provider de Kubernetes, ya para poder interactuar con lo que nosotros necesitáramos. Sí, perdón, Anthony, que te había cortado. No hay problema. A partir de aquí, se pueden integrar cosas que se crean necesarias para un cluster, ¿verdad? Por ejemplo, el search manager para los certificados de Let's Encrypt, ¿verdad? O tal vez los workers para el monitoring de comprometeos o con Grafana, bueno, y Grafana, ¿verdad? O cosas de log, o sea, cosas que nosotros definamos como componentes estándares de nuestro cluster o de nuestra instalación. Y ahí se mete todo a partir del provider Kubernetes. Eso es. Y luego ya, pues nosotros a partir de aquí, pues mira, ya tenemos aquí en nuestra pantalla lo que serían los datos de la respuesta, ¿no? Pues aquí tendríamos todos los datos que hemos dicho. Nos ofrece el endpoint, ¿no? Que sería el que nos ofrece directamente Amazon, ¿no? Nos ofrece ya directamente uno ya creado. Nos habría creado este Terrafor EKS. Ha metido, nos define el Security Group principal. Aquí tendríamos todos los datos de autenticación que hemos definido con anterioridad. Luego ya tendríamos el kubeconfig, ¿no? Sí, donde aquí veis, pues eso, el API version con toda la configuración. Veis aquí, con toda la configuración del cluster, el certificado. Os lo podemos enseñar porque lo vamos a borrar inmediatamente, ¿no? Exactamente. Luego ya a partir de aquí, todos los contextos, el usuario, con todos los datos del usuario con lo que tenemos definido y luego la región donde lo hemos definido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si nosotros ahora fuésemos al servicio de EKS, ¿no? ¿Vale? Lo que nos deberíamos de llegar a encontrar es dentro de los propios clusters, ese cluster que tenemos aquí definido, donde veis que está puesto con la versión 1.18, que es lo que nosotros le hemos indicado. Aquí, evidentemente, ha dado de alta los dos nodos, ¿no? Dentro del cluster con los worker group que nosotros tuviésemos definidos, en este caso, uno con T3.5 y otro con T3.small, ¿vale? Como veis, dados de alta a partir de esos dos minutos y, evidentemente, bueno, pues estos nodos estarían en funcionamiento, ¿vale? Con esta versión de Docker que estáis viendo aquí, porque todavía en 1.18 se sigue instalando Docker, ¿verdad? Y, bueno, pues con las capacidades que tiene, pues esas dos CPUs, ¿no? Esos 4 gigas de memoria. Y, bueno, pues con todas las variables típicas, ¿no? De si tenemos presión de memoria, si tenemos presión de discos, si tenemos presión de identificativos, si la máquina está ready o no. Y todo este tipo de cosas. Bastante fácil, ¿no? Sí, es demasiado fácil. Una acotación, ¿verdad? Porque lo hemos dicho en episodios anteriores, que un cluster necesita tres nodos y tú en este caso creaste un número par. Es sencillo porque con Amazon EKS, ¿verdad? No tienes que tener los nodos master. Es decir, el nodo master está en una máquina de Amazon que no se ve y por eso puedes subir números pares o crear números pares de nodos. Por ejemplo, un cluster de 2, 4, 6 u 8. Y otra cosa también que hay que llamar, los worker groups no son propios cluster o un cluster en sí. Son, forman parte del cluster, pero están divididos en subgrupos, por llamarlo así, un subcluster. Sí, vamos a presentarlo aquí para que lo vean. Entonces, cuando nosotros lo damos de alta y definimos estos worker groups, todos estos worker groups estarían dados de alta dentro del mismo cluster, ¿no? Exactamente. Muchos se preguntarán para qué necesito un worker group distinto. Imaginemos que tenemos una aplicación, ¿verdad? Donde tienes un frontend que tal vez no necesite muchos recursos, ¿verdad? Porque es una API pequeña o algo sencillo, ¿verdad? Y ahí solamente tienes un worker group con máquinas pequeñas donde los recursos se alcanzan. Pero luego tienes una aplicación en el backend tal vez con unos sockets, web sockets, ¿verdad? Que necesitan muchos recursos y ahí crearías un worker group con los más recursos, ¿verdad? De una máquina distinta. Porque no se pueden mezclar distintos tipos de máquinas en un worker group. Yo, evidentemente, lo que voy a hacer ahora como un campeón va a ser destruirlo. Destroy, ¿no? Que tardará lo que tenga que tardar. Y, bueno, simplemente nos gustaría que nos dijierais qué es lo siguiente que os gustaría llegar a ver en el canal para que podamos traeros ejemplos. Yo, de hecho, estoy empezando a juguetear con Linode. Porque creo que es un proveedor que es bastante interesante, que está apoyando bastante lo que es el software libre y el uso de Linux. Entonces, yo es lo siguiente que me gustaría traeros, ¿no? Anthony, ¿tú tienes pensado qué es lo siguiente que podríamos hacer? Sí, déjame buscarlo. Un oyente nos escribió en el maldito webmaster, ¿verdad? Nos dio una idea. Si me dan un segundito, lo busco rápido. Aquí lo tienes. Quería hablar un poco sobre Terraform. Lo estoy leyendo, ¿verdad? Y lo de las pipelines. También tocar Longhorn y Istio. Yo, personalmente, tengo un proyecto con Istio, ¿verdad? Donde estoy desplegando Istio. Voy a desplegar Istio por primera vez en producción, ¿verdad? Hasta ahora solamente ha sido en test y todo esto, ¿verdad? Eso lo podemos traer. La parte de Longhorn, cómo desplegarlo, que con Rancher es súper fácil, ¿verdad? Sí, a mí lo que se me ocurre es, si te parece, es como tenemos que hacer una instalación de... O sea, yo creo que ya que somos del Team Rancher, ¿vale? Yo creo que lo suyo sería hacer una instalación con RKE, ¿no? De tres máquinas. Instalamos un gestor de Rancher. Importamos el módulo de Rancher y a partir de ahí podemos empezar a explicar mucho mejor, yo creo, lo que sería la parte correspondiente a lo que es la gestión del clúster en sí ya con Rancher puesto. Yo tiraría más por ahí. Sí, porque si no estaríamos contando cosas muy avanzadas, ¿no? Porque de momento no hemos visto ni la consola de Kubernetes ni nada. Yo creo que puede ser un buen pie hacer eso, si te parece bien. Hacemos una instalación de lo que sería Rancher en un Docker, por no comernos mucho el tarro. Decimos cómo va a hacer el backup y todo eso y la recuperación del clúster de Rancher. El siguiente sería la instalación de un clúster con el RKE, ¿vale? Y lo siguiente ya, ese clúster que tenemos de RKE, importarlo dentro de Rancher, ¿vale? Y luego ya podríamos dar la instalación de Istio para todo el tema de la gestión de las peticiones. Podemos dar Longhorn, podemos dar el tema de monitorización. Hay toguapo con Prometheus y Grafana. Podemos dar la parte de gestión de logs con Fluentd y tal. Tenemos bastante material. O sea, yo tiraría por ahí porque yo creo que es la parte más interesante. Porque hay muchas veces que nos basamos en que la gente sabe cómo se instala y cómo se configura y tal. Pero yo creo que es importante que sepan también cómo hacerlo de base. Yo creo que contenido en castellano de Rancher no hay mucho, la verdad. No. Y yo creo que puede ser interesante. Si os gustaría que hiciésemos esta serie, si os apetece que hagamos esta serie, ponédnoslo en los comentarios o bien en, ya sabéis, ¿no? En republicaweb.es o bien en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo donde ya sabéis que nos podéis encontrar. Os recuerdo de todas maneras de que nuestra página web, os la pongo por aquí, republicaweb.es, donde ya sabéis que aquí es donde solemos publicar todos los podcasts y la mayor parte de los vídeos que solemos tener también aparecen publicados aquí. Sabéis de todas maneras que nos están también disponibles en todos los podcatchers. Estamos en Evox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Pocket Cash. Y nosotros tenemos nuestro propio RSS donde muchos de los bonus suelen estar disponibles solo en nuestro RSS. O sea que os recomendamos gratamente que os registréis a través del botón RSS de nuestra web. Y ya sabéis quiénes somos. Estamos disponibles en el grupo de Telegram del Malditos Webmaster por si os apetece participar en esta comunidad. También sabéis de que somos, en este proyecto de momento somos cuatro personas. Que somos Javier Archeni, para todo aquello que tenga que ver con WordPress y contenidos en Internet, un freelance cojonudo, hace unos proyectos que flipas. También tenemos a Andros Fenoyosa, que es el de programadorwebvalencia.com. Si queréis contactar con él para temas de formación, lo podéis hacer en idcrea.es. Y si queréis encargarle unas apps cojonudas, las lo tenéis en el subs.studio. Luego a ti, Anthony, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me encuentran en sisi-solution.io y en mi Twitter, def-a-g-o. A-G-O, ¿verdad? Perfecto. siempre lo mismo ¿verdad? sí, sí pero bueno ya algún día lo diré bien en castellano bueno y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com donde tengo un modelo de negocio muy interesante para todo aquello que queráis crear contenidos para internet para que tengamos un reparto justo de los ingresos y de los beneficios y que si queréis contratarme para temas de formación también tenéis ahí en cursosdedesarrollo.com barra contacto podéis contactar conmigo allí para que si necesitáis cositas de temas de formación ya sabéis que me tenéis malos por aquí y que nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente chao gracias hasta luego chau ¡Gracias!